Paz de Cristo Quiero pedirles de que nos pongamos de pie el día de hoy para que juntos elevemos una oración a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo con un propósito, vamos a orar con un propósito, el propósito es que sea Dios quien bendiga a nuestros pastores. Como iglesia les podemos decir que agradecemos infinitamente a Dios por ustedes, les agradecemos por su visión, por el valor que han tenido para hacer cosas, para cambiar cosas y por toda esa entrega y como siempre nos has dicho de saber dar, de saber responderle a Dios. Saber que lo que hacemos no es nada más porque se vea bonito, lo que hacemos no es nada más por sentirnos bien sino porque sabemos de que estamos trabajando para algo más grande que es para Dios. Y hoy queremos bendecir su vida con una oración, queremos orar por ustedes para que sea Dios quien bendiga todos los proyectos que como familia tienen, que como familia en el área profesional, en el área personal tienen y que todo esto sea cobijado por la voluntad de Dios, que sea Él quien guíe cada una de las decisiones que tomemos y que sea Él quien guíe cada una de las acciones que como iglesia decidas que sigamos. Para que sea Dios quien siga dándole luz a nuestro pastor. Hasta ahora creo que estamos completamente seguros de que Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos ha dado un pastor con una visión de iglesia integral, con una visión de iglesia completa y que permite de que desarrollemos los ministerios de la mejor manera. Amén. Así como están, si gustan extender su brazo, quiero invitar a la familia a que nos acompañe aquí al frente. Igual si gustan acercarse pueden hacerlo, ya estamos por finalizar pero nadie, por favor, nadie se adelante. Hay comida para todos, se lo garantizamos, no tiene que correr por su boleto. Así que antes de pensar en eso, acérquese a este lugar, acérquese a nuestro pastor, extienda sus manos y todos juntos elevemos una oración por ellos. Elevemos una oración por Misael, por Lorena y por Elian. ¿Por qué? Porque no es nada más el trabajo del pastor, no es nada más las labores diarias del pastor, sino que es todo lo que él hace durante la semana. Durante cada día su familia está ahí y queremos bendecirlos como familias. Nosotros, el nombre de nuestra iglesia es Familias de Fe y creemos de que nuestro llamado es a trabajar con familias. Por eso vamos a orar por toda la familia pastoral. Amén. Quiero invitarlos a que iniciemos esta oración y que pongamos en manos de Dios a nuestros pastores. Señor Jesús, gracias porque nos has amado con un amor profundo, porque hoy hemos escuchado en tu palabra de ese amor tan infinito. Y una de las muestras de amor más grande que nos has dado es que has puesto en tu iglesia a pastores. Hoy bendecimos la vida de nuestro pastor, bendecimos la vida de Misael, bendecimos la vida de Lorena y la vida de Elian. Para que seas tú a través de ellos quienes permitas que tu plan para tu reino se cumpla. Haz de ellos instrumentos, haz de ellos personas que sean un ejemplo para toda la comunidad, no solo para la iglesia. Te agradecemos por ellos, te rogamos que tú te ocupes de sus asuntos, que tú cuides su salud, que tú cuides sus finanzas, que cuides su corazón, que cuides su mente, que cuides todos y cada uno de los pasos que dan. Te rogamos que llenes de sabiduría cada día más a nuestro pastor, para que él imparta de tu palabra, para que él nos comparta de todo lo que tienes para nosotros, Señor Jesús. Te rogamos también por su esposa, para que sea esa ayuda idónea, para que sea ese apoyo que él siempre necesita. Y te pedimos también por la vida de su hijo, para que tú lo cuides, lo cuides en cada momento, porque sabemos de que nuestro pastor, además de ser pastor, es padre. Y uno de sus mayores pendientes es su hijo, te rogamos por él, te rogamos por la salud de cada uno de ellos, por su hijo, por los hijos que pudieran venir, te rogamos por ellos. Señor Jesús, permite que sean instrumentos para tu gloria, que todos los días se levanten cobijados por ti, que todos los días se levanten protegidos por ti, que no haya momento en el día en el cual no sientan tu amor. Y permítenos a nosotros como iglesia, poderle expresar ese amor a nuestro pastor. También, Señor Jesús, en esta hora elevamos una oración y una plegaria por la vida de todos aquellos que han decidido tomar esa vida, que han decidido tomar el servicio a ti de manera completa. Ponemos en tus manos a nuestro pastor y a todos aquellos que comparten tu profesión, Señor. Ponemos en tus manos a todos los pastores de nuestra iglesia, para que todos ellos estén protegidos por ti, Señor Jesús. Dios, ellos están al frente de tu ejército y por eso confiamos en que tú nunca los dejarás, que tú nunca los abandonarás y que tú harás de ellos personas esforzadas. Que cada familia pastoral sea una auténtica familia de fe, que cada familia pastoral sea una fortaleza, sea un faro desde donde se anuncie tu palabra, Señor. Señor, permite que sea de bendición para cada uno de ellos, Señor. Derrama tu gloria sobre su vida. Derrama tu gloria sobre su vida y tu unción. Que tu fuego esté presente en él en cada instante, en cada momento. Que su labor nunca pase desapercibida. Que su labor siempre sea significativa. Porque confiamos que todo lo que se hace para tu reino, que todo lo que se hace para tu honra, es para ti, Señor Jesús. Solamente tú eres el dueño de todo. Tú eres el dueño de esta obra y nosotros estamos aquí para servir junto con nuestro pastor. Te rogamos que pongas en el corazón de cada miembro de la iglesia, el anhelo de servir. De servirte a ti, Señor Jesús, de servir bajo las instrucciones de nuestro pastor, de ponernos siempre a sus órdenes. ¿Por qué? Porque sabemos que a través de él, tú estás llevando a tu iglesia a un nuevo nivel. Tú estás llevando a tu iglesia a un lugar donde puede anunciar de tu reino, donde puede expandir tu evangelio. Señor Jesús, permite que todos los días esté cobijado por ti, que todos los días esté cubierto de ti. Que no haya ninguna flecha del enemigo, que no haya ningún ataque que prospere. Que todos los ataques que haya contra él se detengan, que todos los ataques que haya contra su esposa se detengan. Que cualquier intento de hacerle daño a su hijo sea detenido, Señor Jesús. Señor Jesús, cúbrelos con tu sangre, protégenos en todo momento y tenlos siempre cerca de tu corazón, Señor. Permite que sean instrumentos como han sido hasta ahora, pero que cada día la gloria sea mayor. Y que vaya de aumento en aumento hasta que logremos aquellos propósitos que has puesto en nuestra vida. Que has puesto en su mente para que la iglesia avance, para que la iglesia crezca. Te agradecemos por él, te agradecemos por la vida de ellos, por su amistad y por el amor que expresan a cada uno de nosotros. Amén. Por ese amor le damos gracias a nuestro Dios, por esas bendiciones. Quiero invitarles a que nunca dejemos y que nunca demos por sentado el Ministerio Pastoral. El Ministerio Pastoral es uno de los ministerios más complejos, ya lo vimos en el drama, con la agenda gigantesca, con todo esto. Es un ministerio de tiempo completo. Tengan siempre a nuestro pastor en sus oraciones y recuerden, él es nuestro pastor, es nuestro amigo y es nuestro pastor. Y estamos agradecidos con Dios por él. Amén. Amén. Le damos el lugar a nuestro pastor. Paz de Cristo, hermanas. Si gustan, tomas un momento para no tenerlos de pie mientras. Siempre, desde que tengo memoria, soñé con el ministerio. Quiero agradecerles, hermanos, a nombre de mi familia, de mi esposa, de mi hijo, por esas muestras de cariño. Desde que tengo memoria, soñé con ser pastor y ya les he contado que me han preguntado, ¿cuál es tu sueño? Y les he dicho, ¿puedes ser pastor? Pero ya eres pastor, sí, pero quiero ser mejor pastor. Y uno de mis sueños que tengo también en la vida es llegar a anciano después de haber formado a muchos pastores. Los talleres que casi semana tras semana salgo a dar son para entrenamiento y capacitación de pastores. Y eso es muy emocionante para mí, tener esa bendición, la oportunidad de poder influir a otros compañeros. Pero uno de mis sueños es que se formen muchos pastores de este ministerio y puedan plantar iglesias, llegar a anciano y saber que un grupo importante de pastores salieron de este ministerio, de esta congregación y de iglesias. Amén. Y lo vamos a hacer todos juntos. Y siempre tengo mucho aprecio a las familias pastorales. Cuando tenía 15 años yo dije que no iba a ser pastor, porque vi con mucho dolor a los hijos de pastor perdidos. Una generación que me antecede a mí fue una generación de hijos de pastor que andaban muy mal. Muchos de ellos cuando llegaron los encuentros comenzaron a rescatarse, pero inclusive algunos se habían ido hasta en drogas, se habían perdido, pero feo. Y yo en ese tiempo yo dije que yo no quería ser pastor porque yo no quería ver a mis hijos así como muchos hijos de pastor. Estaban a causa de la carga de trabajo y la poca atención. En aquel tiempo se enseñaba que primero era la iglesia, después la familia y eso ha cambiado. Y ahorita hay una generación de hijos de pastores donde las iglesias han aprendido a amar a los hijos de pastores. En aquel tiempo no, las iglesias solían ser muy duras, los hijos de pastores ser demasiado exigentes. Y se equivocaban, les decía, uy, ¿y eso que eres hijo de pastor? Y cosas así, historias muy feas que se vivían hace tiempo. Y bueno, la iglesia cambió y ahorita hay hijos de pastores que están sirviendo. Cada vez tenemos más una generación de hijos de pastores que está bien activo y que están viviendo una unción bien especial de parte de Dios desde su adolescencia. Entonces, seguíamos orando por las familias pastorales. Bueno, alguien me dijo, pero contigo no tiene que ser así. Y fue cuando recuperé mi sueño a través de ser pastor. Y esto lo digo porque quisiera también honrar algunas familias pastorales. Aquí hay de esas familias. Por ejemplo, es Kipsaín, que me acaba de presentar. Y acá está, ok. Y quiero pedirle que pase, quiero tomar una foto con los hijos de pastor. También está Loreli, que es hija de pastor, hermana de mi esposa. Está Yedith, ¿dónde está? No sé si sé dónde están todos, nomás que estoy tratando de ubicarlos. Y bueno, creo que no los vi, pero también está Yedith y está José. José sabía que tenía una situación de salud esta semana. Pero bueno, también para honrarlos a ellos. Y bueno, pues yo quisiera tomar una foto con los demás hijos de pastor que están acá. ¿Dónde están? Ven. Y Dios bendiga a las familias que ellos han formado. Los dos hermosos niños de Loreli y Dani. Dios bendiga a Dani, a Flor, por ser parte de esto. Dios les pague. Bueno, también pues saludarles de acá al Obispo Presidente, que es de acá de la iglesia, ¿no? Que es hijo de pastor y luego pues también pastor y hermano Basilo Caso. Ya tenemos todos los pastores en nuestra congregación. ¿Qué hacemos para ellos? Que Dios les bendiga. Y bueno, pues quería hacer esto y les pido un aplauso para ellos, hermanos. Gracias, Dios les bendiga. Gracias.